Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 22 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto despertaba la línea de sangre del clan Uzumaki? Antes de empezar le mando un saludo a Jesús Pérez, Alberto Aguirre, Pablito Sánchez, Javier Granados y Rubén Sequeira. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 22. Apartamento de Naruto. MHMM. Aku gimió suavemente mientras se despertaba lentamente de su sueño luego se quitó el sueño de los ojos antes de finalmente mirar al rubio con el que dormía un rubio al que le dio una pequeña sonrisa antes de sonrojarse al sentir su miembro duro obligándola a darse cuenta. Simplemente tuvimos sexo hasta que literalmente no pude ir más rondas y todavía se pone duro a la mañana siguiente o esto es normal para los hombres o simplemente tiene demasiada resistencia. Por supuesto, si lo segundo es cierto, entonces tal vez sea para él lo mejor es que tenga un aren. Una pobre chica nunca podría satisfacerlo. Aku pensó con un fuerte sonrojo en sus mejillas mientras aún se sentía un poco aterrorizada por la idea de tratar de asumir la resistencia de Naruto por sí misma después de todo, se detuvieron cuando ella estaba demasiado cansada, pero no tenía idea de lo cansada que estaba la rubia aún así, decidió alejar esos pensamientos y simplemente trató de disfrutar de su cómoda almohada un poco más después de todo, todavía se sentía adolorida, por lo que la idea de salir a preparar el desayuno era realmente difícil de seguir. Unos minutos más tarde, Naruto también se despertó y rápidamente notó la sensación de carne suave cubriendo buena parte de su cuerpo. Un hecho que hizo que Naruto se sonrojara al recordar lo que le acababa de hacer a dicho cuerpo solo unas horas antes, luego hizo todo lo posible por ignorar la sensación placentera mientras simplemente miraba a la chica con la que compartía un momento íntimo. Aku-chan realmente es una chica hermosa, y pensar que alguien como ella quiere estar con un chico simple como yo. Quiero decir con su cerebro y apariencia, cualquier hombre estaría loco por no quererla, pero aquí está conmigo, yo no sé que hice para conseguir una chica así, pero tengo suerte. Pensó con una sonrisa después de todo, a pesar de que tiene una ren, Kami todavía se siente bendecido por todos y cada uno de ellos porque, incluso él sabía que cada una de las chicas era bastante hermosa, hermosa y lo suficientemente inteligente como para estar con cualquier hombre que quisieran alguien que pudiera mimarlos y dejar que no tuvieran que trabajar en absoluto si quisieran pero en cambio estaban con un ninja simple como el que trabajó duro para ganar suficiente dinero para vivir felizmente lo que significa que las chicas también tienen que trabajar. Aún así, no lo cuestionó demasiado por temor a despertarse y simplemente descubrir que todo era un sueño o algo así mientras pensaba, sin embargo, comenzó a notar pequeños movimientos de la chica encima de él haciéndole darse cuenta de que ella debía estar despertando a pesar de que en realidad simplemente estaba tratando de ponerse más cómoda mientras se relajaba. Buenos días Akuchan, ¿cómo te sientes esta mañana? Naruto le preguntó gentilmente a la chica quien frunció el ceño ante el hecho de que Naruto notó que estaba despierta. Buenos días Narukun. Ella le dijo que finalmente se sentó un poco y para ser honesto, estoy bastante adolorido. Pero aún así, feliz de haber tenido una noche divertida juntos. Ella le dijo con una sonrisa brillante por ahora que la peor parte ha pasado, ya decidió que sin duda lo haría con más frecuencia después de todo, tenía un hombre que podía satisfacerla tanto como quisiera porque no se aprovecharía de eso. Aún así, Naruto no se concentró en el hecho de que ella claramente estaba feliz con lo que hicieron y en su lugar se centró en el hecho de que se sentía dolorida. Lo siento, Akuchan. ¿Qué tal si simplemente descansas y yo prepararé algo para el desayuno para nosotros? Y si, ¿no necesitas decirme, no te haré ramen instantáneo? Naruto le dijo decepcionado haciendo que la niña riera un poco aún así, ella no dijo una palabra mientras él caminaba hacia la cocina y en su lugar se recostó debajo de las sábanas, se siente frío y demasiado duro ahora que mi naro almohada se ha ido. Pensó con un pequeño ceño fruncido. Después de un rato, Naruto volvió con un poco de tocino y huevos en dos platos con un poco de jugo de naranja para ambos. No es mucho comparado con tus comidas, lo sé, pero al menos es comestible. Naruto le dijo con una sonrisa mientras le entregaba algo de comida. Luego ambos comieron sentados en la cama simplemente disfrutando de la compañía del otro por un tiempo. Finalmente, Naruto escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. Suspiro lo conseguiré, pero será mejor que sea importante. Naruto le dijo antes de murmurar la última parte mientras comenzaba a caminar hacia la puerta. Espera Naruto-kun. Aku le dijo claramente que casi se rió de algo para la confusión de Naruto aunque deberías ir a ver que quiere quien quiera, dudo que quieras mostrarles tu traje de cumpleaños. Ella le dijo que se sonrojó de la vergüenza por el hecho de que él estaba completamente desnudo. Oh sí. Naruto murmuró mientras Aku reía entonces, rápidamente tomó un par de boxers y se los puso antes de caminar nuevamente hacia la puerta. Cuando Naruto finalmente abrió la puerta, vio que era Konohamaru a la Konohamaru. ¿Qué puedo hacer por ti? Jefe, tiene que entrenar con nosotros hoy. No hemos tenido una sesión en años. Konohamaru demandó haciendo que Naruto echara un vistazo a su apartamento aún, puede que esté un poco ocupado hoy. Naruto le dijo mucho para su disgusto. No. No has pasado tiempo con nosotros en años. Te doy dos horas para que vengas al campo de entrenamiento 10 y si no estás allí, volveré y te arrastraré allí. Konohamaru le dijo antes de salir corriendo hacia Dios sabe dónde, dejando a Naruto solo mirando el lugar donde estaba parado antes de verdad fui tan malo. Quiero decir que la gente siempre dice que Konohamaru adquirió muchos de mis hábitos. Naruto pensó en comprender por qué una cantidad decente de personas se molestaba con él aún después de un minuto de mirar fijamente. Naruto regresó al interior para volver a entrar a su habitación cuando lo hizo, aunque estuvo a punto de volar hacia atrás por una hemorragia nasal, lo primero que entró en su campo de visión fue el trasero regordete de Aku justo cuando ella se inclinaba para subirse las bragas. Luego sintió rápidamente que la parte inferior de su cabeza comenzaba a prepararse una vez más. No, no puedo pensar como Erosenin ahora mismo. Pero se ve tan tentadora. No. Tengo que resistir después de todo, sé que Konohamaru cumplirá su promesa. Pensó Naruto con un sonrojo en su rostro. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Aku terminó de vestirse y lo notó simplemente parado allí con una mirada tonta en su rostro. Bueno, supongo que si tuviera la más mínima duda de que le agradaba, ahora se han ido. Aku pensó al notar el sonrojo de Naruto y de hecho se sintió un poco feliz de que ella tuviera este efecto en él. Aún así, tuvo suficiente de verlo en la zona y chasqueó los dedos frente a su rostro para que volviera a concentrarse. Entonces, quien estaba en la puerta, Naruto-kun. Fue Konohamaru-kun quien básicamente exigió que ayudara a su escuadrón a entrenar un poco, si no los encuentro allí, seguramente me molestará todo el día, así que, no hace falta decir que voy a terminar con esto y ayúdalo ahora. A menos que tengas algún plan en el que necesites que te ayude. Naruto le dijo haciéndola reír de nuevo. No, está bien, ve a ayudar a entrenar a tu escuadrón. Probablemente me relajaré aquí por un tiempo. Aku le dijo habiendo dicho eso, Naruto sonrió y rápidamente se preparó antes de salir corriendo por la puerta. Claro que no antes de darle a Aku un rápido beso en los labios. Mientras tanto, varias horas lejos de Konoha. ¿Por qué diablos vamos a perseguir a este bastardo? Este debería ser el problema de los Uchiha y los peces bastardos. Idan preguntó mientras caminaba con Kakuzu claramente molesto. Mientras tanto, Kakuzu simplemente lo miró con indiferencia. Tenemos que ir tras el Kyuubi porque Itachi y Kisame están tardando demasiado. Y el líder piensa mucho como yo. El tiempo es dinero. Kakuzu le dijo simplemente además, hay algunas recompensas que podemos recolectar en el camino. Añadió que. Ahora necesito ayudarte a conseguir más maldito dinero. De ninguna maldita manera, Hashin-sama necesita que me concentre en sacrificarme por él. Idan se quejó deteniéndose para simplemente mirar a Kakuzu, quien se detuvo unos pasos delante de él simplemente mirándolo por el rabillo del ojo. Olvídate de tu extraña religión, tenemos que ganar dinero. Kakuzu le dijo con indiferencia antes de continuar caminando. Mientras tanto, Idan se tensó de rabia por lo que acababa de escuchar y rápidamente agarró su guadaña de su espalda. Olvídate de este bastardo. Idan gruñó mientras intentaba cortar a Kakuzu por la mitad. Por supuesto que este plan falló cuando Kakuzu rápidamente agarró el mango de la guadaña deteniéndola en seco. Entonces, Idan comenzó a intentar forzar su guadaña en Kakuzu con todas sus fuerzas, pero aún así terminó con ellos en un punto muerto. Podrías detenerte, puedes sacrificar nuestras recompensas si quieres, siempre y cuando aún puedan ser identificadas cuando vaya a cobrar. Kakuzu le dijo que hizo que Idan dejara de intentar matarlo. Che, está bien, pero será mejor que sacrifiquemos a algunos cabrones pronto. Idan le dice mientras comienza a seguir a Kakuzu una vez más. Bien, ahora no tengo que escucharlo quejarse durante todo el viaje y ni siquiera tengo que luchar por mi dinero. En realidad, es un ganar ganar, a menos que vuelva a perder el tiempo con sus rituales. Kakuzu pensó mientras caminaba. En un pueblo lejano al azar. Un pequeño pueblo estaba actualmente en estado de terror con varias casas ya destruidas y el sonido de más destrucción provenía de todos los alrededores del pueblo. ¿Qué son estos monstruos? No van a morir. Un aldeano aterrorizado gritó mientras simplemente miraba lo que una vez llamó su hogar mientras sostenía un cuchillo de cocina. ¿Quién sabe? Pero solo corre. Otro aldeano le dijo al hombre que tiró del hombre. Ambos continuaron huyendo de la aldea mientras se esforzaban al máximo por no mirar atrás a los gritos de terror y destrucción detrás de ellos. Mientras tanto, en la aldea, otro hombre estaba encerrado en una habitación con su familia. Dicha familia estaba detrás de él tratando de esconderse tanto como pudieran. Mientras tanto, sostenía una katana frente a él mirando hacia la puerta. Mami, tengo miedo. La niña le dijo a su madre que rápidamente la hizo callar. Lo sé princesa, pero tenemos que quedarnos callados ahora mismo o tal vez nos escuchen. Ella le dijo a la niña claramente asustada. N no te preocupes, cariño, te protegeré. El hombre les dijo a los dos detrás de él mientras miraba hacia atrás y trataba de mostrarles una sonrisa de confianza, pero fracasó casi por completo por supuesto que no pudieron verlo por mucho tiempo antes de que él rápidamente mirara hacia la puerta cuando escucharon que algo golpeaba la puerta y la pared frente a ellos. Dicha puerta no duró mucho antes de que comenzara a agrietarse y romperse. Mientras lo que fuera que la golpeaba continuaba muy pronto, aunque la puerta se rompió por completo, la niña gritó de terror. El ser que entró por la abertura era un hombre, aunque en lugar de verse saludable tenía venas negras alrededor de su cuerpo. También estaba sosteniendo una espada que rápidamente lanzó al hombre frente a él con suficiente fuerza para empujar al hombre hacia atrás a pesar de que bloqueó el golpe. U, gruñó el hombre mientras trataba de empujar al extraño finalmente, forzó el golpe hacia un lado y rápidamente levantó su espada para otro golpe maldito bastardo. Gritó el hombre mientras bajaba su espada tratando de golpear la cabeza del ser solo para que éste esquivara lentamente el golpe y le cortara el brazo. Dicho brazo cayó al suelo con un chapoteo húmedo cuando la sangre negra comenzó a salir a chorros de la herida aún así el ser simplemente no tuvo reacción y además de inclinarse para agarrar la espada con la otra mano mientras tanto, el hombre simplemente se quedó mirando este hecho en estado de shock antes de salir de él y tratar de atacar una vez más, pero era demasiado tarde para que la hoja del ser le atravesara el pecho y lo golpeara en el pulmón. Papi. La niña gritó aterrorizada al ver su sangre roja mezclarse en el suelo con la sangre negra del ser por supuesto, el hombre solo pudo toser sangre mirando al ser que lo mató durante sus últimos segundos de vida aún así, mientras se desvanecía lentamente, concentró el resto de su fuerza en blandir su espada una última vez, esta vez decapitando al ser luego cayó al suelo muerto cuando el cuerpo de la criatura cayó sobre su cadáver mientras tanto, la cabeza se volteó hacia los dos escarbando vivos mirándolos con ojos muertos que todavía no tenían expresión en ellos. Oh dios. Murmularon las mujeres mayores llevándose la mano a la cara en estado de shock debido a los eventos que acababan de suceder aún así, se sintió un poco aliviada de que su hija estuviera a salvo, incluso si se necesitaba el valiente esfuerzo de su marido para hacerlo un pensamiento que pronto abandonó su cabeza cuando escuchó a su hija gritar de terror una vez más luego miró hacia donde su hija estaba mirando y vio a varios de los seres que venían hacia ellos. Okami, ¿por qué? Murmuró antes de darse la vuelta en la esquina de la habitación con la esperanza de al menos esconder a su hija con su cuerpo muy pronto, aunque un grito agudo de terror se escuchó una vez más en todo el pueblo. Mientras tanto, a unos metros de la aldea en una colina, Kabuto estaba parado tranquilamente mirando como la ciudad era destruida con una sonrisa en su rostro. Bueno, debo decirle a Orochimaru-sama las buenas noticias. Parece que este lote fue mucho más capaz que los últimos lotes que probamos. Murmuró con una sonrisa malvada que solo parecía agrandarse con cada grito de muerte que escuchaba muy pronto serán mejores de lo que podríamos imaginar y podremos pasar al siguiente paso. Añadió antes de reír mientras los seres parecidos a zombies continuaban destruyendo la aldea que simplemente no tenía ninguna posibilidad. Naruto. Campo de entrenamiento. Después de salir de la casa, Naruto rápidamente se dirigió a donde sabía que estaría el cuerpo de Konohamaru. ¿Está bien Konohamaru? ¿Dónde están chicos? Naruto gritó y escuchó a la gente correr hacia él. Naruto-kun. Los tres niños más pequeños gritaron felices mientras corrían hacia él hasta que finalmente se detuvieron justo frente a él. Es tan bueno verte finalmente de regreso. Moeji le dijo felizmente viendo que con todo lo que tuvo que hacer recientemente no han pasado tiempo con su jefe en años. Sí, han pasado como años desde que entrenamos. Udon le dijo claramente tan feliz como Moeji, incluso si no lo mostró tanto como dijo la niña. Je, no ha pasado tanto tiempo, además me he mantenido muy ocupado últimamente. Naruto les dijo frotándose la nuca. Che, te estás volviendo amigable con tus chicas. Konohamaru murmuró solo para recibir un golpe en la parte posterior de la cabeza por parte de Moeji y Naruto. Oh, ¿por qué hiciste eso? Konohamaru gruñó a Moeji sabiendo la razón de Naruto. Lo que sucede entre los amantes no debe ser objeto de burlas. Debes aprender del jefe que hacer que una chica se sienta especial es lo más importante para un novio. Moeji lo regañó y luego entró en su propio mundo de fantasía donde un chico estaba haciendo todo lo posible para hacerla sentir como una reina por supuesto que Konohamaru no se vendió, correcto, porque el romance estaría en la mente cuando el jefe ve a esas chicas. Konohamaru murmuró con un sonrojo cubriendo sus mejillas al recordar lo hermosas que eran cada una de las chicas de su jefe, nunca lo admitiría pero estaba un poco celoso de su jefe aunque también saltó un poco que si veía a Naruto interactuar con ellos, tendría la misma suerte en unos pocos años. Ahn, ya que Konohamaru tomó el entrenamiento pervertido de Naruto para su jutsu antipervertido, hice que Konohamaru tuviera una ligera perversidad hacia él, después de todo, su abuelo era bastante cercano a un super pervertido y Asuma también podría serlo. De todos modos, Naruto llamó para llamar su atención empecemos a entrenar un poco, ¿de acuerdo? Preguntó Naruto a los niños que todos aplaudieron, emocionados de aprender de alguien que realmente les enseñó cosas en lugar de simplemente repasar lo básico una y otra vez. Es bueno ver que están emocionados de aprender, y afortunadamente están lejos de pensar en mi vida amorosa, piensa Naruto con una sonrisa en su propio rostro. Después de todo, no tenía ninguna intención de hablar con sus estudiantes sobre eso. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Konohamaru pregunta olvidando su tren anterior debido a la emoción de posiblemente aprender un nuevo jutsu. HMM, bueno, creo que podría mostrarles un jutsu de agua o dos por ahora, aunque tengo que acordarme de conseguir un papel de chakra para probarlos a los tres. Naruto les dice, ¿eh, prueba? Preguntó Udon con curiosidad. Ya, ves cuando te enseñan sobre cada elemento y cada una de sus debilidades y fortalezas, se olvidan para enseñarte otra parte importante. Porque mientras todos pueden aprender cualquier tipo de jutsu, cada persona tiene un cierto elemento con el que su chakra está más alineado. Dicho elemento hace que sea más fácil para un ninja aprender el jutsu de ese elemento, mientras que hace que sea más difícil aprender el jutsu de su debilidad. Lamentablemente, la única forma de saber realmente quién tiene qué elemento es prestando mucha atención a cómo aprenden cada tipo usando chakra. Papel, que explicaré cuando tenga algo. Naruto les explicó a los niños que, para su sorpresa, no estaban dormidos después de su larga explicación aún así, no miró a un caballo de regalo en la boca y en su lugar comenzó a caminar hacia un estanque cercano. Hoy teme, dijiste que nos ibas a mostrar un jutsu para no huir. Naruto escuchó gritar a Konohamaru y se dio la vuelta para verlos a todos parados en la orilla. ¿Eh, ustedes nunca les enseñaron a caminar sobre el agua? Preguntó Naruto sorprendido al ver que ahora lo consideraba una habilidad básica, lo que significa que Ebisu seguramente la habría repasado aún así, se demostró que estaba equivocado cuando todos negaron con la cabeza. Ebisu sensei solo nos ha enseñado cómo pegarnos hojas y cómo caminar sobre los árboles. Moeji le dijo honestamente. Bueno, supongo que primero tendremos que trabajar en eso, ¿eh? Naruto les dijo con una pequeña sonrisa satisfecha de que esta vez estaría en el extremo del proceso de aprendizaje porque cuando estaba aprendiendo todo lo que podía recordar es escuchar a Jiraiya riéndose de él desde la orilla mientras pasaba horas cayendo al agua. Está bien, entonces la técnica de caminar sobre el agua es relativamente simple. Solo usa lo que aprendiste para subir a un árbol y aumentar la cantidad de chakra. Aunque al igual que antes, será prueba y error. Porque si no usas suficiente chakra, entonces no construirá una plataforma y caerá al agua. Si usa demasiado, simplemente se lanzará al aire y terminará en el agua de esa manera. Naruto les dijo que ya se estaban preparando para escuchar a los tres comenzar a maldecir una tormenta cuando terminan empapados una y otra vez ahora, por mucho que odie decirlo, realmente no puedo ayudarte con esto ya que, al igual que el árbol, será prueba y error de nuevo, pero me quedaré aquí y te daré el apoyo que sientas que necesitas y posiblemente algunos consejos. Naruto les dijo antes de saltar a la rama de un árbol y sentarse simplemente mirando. Más 15 minutos después más. Ga, esto es tan molesto gruñó con Oamaru después de caminar hacia la orilla después de caer al agua una vez más por supuesto, ninguno de ellos realmente ha llegado más lejos que él, pero todavía se sentía molesto y decidió enfriar un poco su cabeza antes de continuar entonces, en lugar de mirar al bastardo que era el estanque, simplemente miró alrededor del área y para su sorpresa vio a alguien que no esperaba. U, ¿por qué están? Avisan aquí. Sí. Quiero decir, en la escuela se mantiene para sí misma la mayor parte del tiempo y no parece querernos a su alrededor, jejeje, tal vez ella es tímida y quiere unirse. Piensa con una sonrisa y rápidamente se acercó a la chica. Hola Anavisan. Gritó alegremente. Hola le dice Anavis simplemente un poco molesta porque él está interrumpiendo su acecho, investigación. Sabes que no necesitas esconderte de nosotros. No nos importa si quiere ser amigo de nosotros y aprender del jefe. Vamos. Konohamaru le dice con una sonrisa antes de agarrar su brazo y arrastrarla hacia los otros dos antes de que pudiera decir algo. HMM, si bien no planeaba hacer más entrenamiento hoy, supongo que sería bueno saber, y darme una excusa para estar mirando a Navi. Y piensa en no obligar a Konohamaru a soltarse y en su lugar dejar que la lleve a una sesión de entrenamiento no planificada. Por supuesto, cuando lo intentó, esperaba hacerlo mucho mejor que el resto, ya que los jutsus de su clan se basan en el control de los chakras aún para su sorpresa, aunque duró un poco, finalmente terminó en el agua también por supuesto, lamentablemente para ella, esto tenía el desafortunado problema de empapar su kimono púrpura, que no estaba hecho para el trabajo de los shinobi entonces, cuando se empapó, no solo se le pegó a ella, sino que los nudos terminaron siendo lo suficientemente sueltos como para que su sostén fuera claramente visible para cualquiera que la mirara por supuesto, ella arregló rápidamente este problema, pero todavía estaba sonrojada de un rojo brillante sosteniendo su kimono mientras miraba a Naruto él, él vio mi lugar privado. Pensó mientras su rubor crecía por supuesto, si hubiera prestado más atención a Naruto en lugar de a su vergüenza, se habría dado cuenta de que él ni siquiera vio barra se dio cuenta de dicha vista pervertida en cambio, pasó el resto del tiempo que practicaron caminar sobre el agua sonrojándose como una tormenta mientras su mente pensaba en lo lujuriosamente que Naruto la miraba entonces, hizo todo lo posible para tratar de perfeccionar la habilidad lo más rápido posible, mientras intentaba apartar su mente del hecho de que no podía sentirse más que avergonzada de hecho, tenía algunas escenas de su icha icha jugando en su mente haciéndola sonrojar aún más, mientras trataba de concentrarse por supuesto que ignoró por completo el hecho de que Konohamaru y Udon la miraban sonrojados hasta que Moeji se golpeó la cabeza. En mi mente tiene un sello de algunas cosas para estar preparada en todo momento ya que está seriamente enfocada en ser una mina fuerte y adecuada. Después de unas horas de práctica, cada uno de ellos finalmente logró llegar a un nivel medio decente de control sobre la técnica de caminar sobre el agua e incluso lograron mantenerse de pie incluso cuando Naruto usa su control sobre el agua para causar una pequeña cantidad de turbulencia dejando a los cuatro cansados pero orgullosos de lo que lograron. G, buen trabajo a todos ustedes. La próxima vez que entrenemos intentaremos que puedan incluso pelear mientras están en el agua. Además, les enseñaré ese jutsu de agua del que les hablé si hay tiempo. Ay jefe. Konohamaru, Udon y Moeji gritaron felices. Oh, Yanabichan, parece que disfrutaste entrenar con mi equipo hoy. Puedes venir cuando quieras. Naruto le dijo con una sonrisa amable que hizo que dicha niña sonriera levemente y se sonrojara en su rostro. G, las chicas son bienvenidas, especialmente si estamos entrenando en el agua de nuevo. Konohamaru murmuró pensando que solo Udon podría escucharlo mientras trataba furtivamente de disfrutar de la vista de las ropas de las chicas pegadas a ellas un poco más de lo habitual por supuesto. Pronto se dio cuenta de que tal vez no hubiera estado tan callado como pensaba cuando sintió que una gran cantidad de ki parecía concentrarse en el um. Realmente quise decir que es bueno ver a todos trabajando tan duro en un nuevo jutsu. Les dijo esperando calmar la rabia de las chicas aunque, lamentablemente para él, no fue así, ya que pronto tuvo dos grandes ronchas en la cabeza que parecían casi humear cuando yacía boca abajo en el suelo. Mientras tanto, las dos chicas se alejaron del grupo hablando entre ellas. Unidos mediante el acto de castigar a un pervertido. Pobre Konohamaru, no has aprendido que ser un pervertido no te traerá nada más que dolor, recuérdame que te deje conocer a alguien que es un excelente ejemplo. Naruto le dijo al chico que se arrodillaba a su lado de todos modos, que tengan un buen día ustedes dos. Naruto les dijo a los dos chicos antes de dejarlos. Mohei, Anabi, sabes que siempre pensé que estabas siendo como el resto de tu clan y no hablador. Moegi admitió ante Anabi con quien rápidamente se estaba haciendo amiga ahora que realmente rompieron el hielo. No. Al igual que hermana, soy un poco diferente al resto de mi clan, aunque tiendo a tratar de actuar apropiadamente mucho más que ella. Anabi le dice con una pequeña sonrisa todavía en su rostro y para ser honesto, no pensé que valiera la pena conocer a muchas de las chicas de nuestra clase, ya que parecen ser muy fanáticas, me alegro de haber llegado a conocerte un poco para tenerla en al menos un buen amigo en la clase. Añadió con una amplia sonrisa en su rostro por supuesto, Moegi simplemente le devuelve la sonrisa a la chica feliz de que realmente hayan florecido una amistad, pero luego tiene un brillo travieso en sus ojos. Entonces, ¿estás enamorado del jefe? Preguntó haciendo que Anabi se sonrojara y comenzara a tartamudear una respuesta. Ah, mientras disfruto ayudar a la generación más joven, es bueno tener algo de tiempo para entrenarte también. Naruto pensó con una sonrisa mientras llegaba a otro campo de entrenamiento ahora en que trabajar hoy, murmura caminando hacia el centro del campo. Tenga en cuenta que este campo es en realidad el que hizo su entrenamiento Rasengan con Kakashi y Yamato. HMM, supongo que puedo empezar con la manipulación de mi chakra e ir desde allí. Naruto finalmente decide encogiéndose de hombros luego se sentó en el suelo y comenzó a moldear su chakra en una hebra larga de varias pulgadas de diámetro que se extendía lejos de él y cuanto más avanzaba, más visiblemente se podía ver a Naruto comenzar a forzar su control finalmente, después de unos minutos de tratar de moverlo tan lejos como pudo, finalmente lo bajó al suelo creando una marca antes de retirar el chakra para no desperdiciar una gran cantidad innecesariamente. HMM, 38 metros suspiro supongo que es una buena mejora. Luego se puso de pie y convocó a tres clones de sombras que rápidamente dibujaron algunos Kuna y Shuriken y simplemente se quedaron alrededor de Naruto mientras le daban suficiente espacio para maniobrar empezar. Naruto les dijo simplemente y sus clones comenzaron a arrojarle sus armas haciéndolos volar a una velocidad moderada mientras tanto, el verdadero Naruto rápidamente comenzó a esquivar las armas mientras formaba una vez más una hebra de chakra esta vez, aunque solo tardó un minuto y medio antes de detener los ataques de su clon luego se sentó de nuevo en su lugar original y balanceó el zarcillo de chakra en el suelo nuevamente y lo miró con el ceño fruncido para esta vez solo recorrió unos 15 metros. Jejeje parece que Erosenin tenía razón, nuestro control de chakra realmente sigue siendo una mierda en comparación con los demás, incluso con nuestro dojutsu ayudándonos un poco, será un dolor mejorarlo. Uno de sus clones le dijo un poco divertido al ver que no era su vida la que iba a gastar en una tarea tan frustrante. Si, si, pero ya estoy haciendo todas las sugerencias que me dio el sabio pervertido y mientras están funcionando son un poco lentas, HMM, tal vez Hinata podría tener alguna idea para mí. Ella siempre ha sido muy buena con el control de sus chakras. Ven. Pensándolo bien, todas mis amigas, además de AIM, tienen un control de chakra súper bueno, le dijo Naruto al clon dándose cuenta de la ironía de que la única persona que siempre tuvo un control horrible atraía a todas las chicas con un control casi perfecto aún así, hizo a un lado esos pensamientos y en su lugar convocó a unos cientos de clones para su siguiente parte del entrenamiento. Poco después de que fueron convocados, los clones inmediatamente comenzaron a correr hacia él y todos atacaron con Taijutsu con el objetivo de vencerlos a todos y recibir el menor daño posible. Más 15 minutos después más. Uff, uff y la gente se preguntan por qué los clones de Span funcionan tanto. Naruto murmura mientras intenta recuperar el aliento y actualmente estaba inclinado porque pasó casi los últimos 15 minutos luchando constantemente contra sus clones mientras todos se aliaban contra él aún así. Tenía una sonrisa en su rostro al ver que los mató a todos y recibió menos daño que la última vez que lo intentó finalmente. Después de uno o dos minutos de recuperar el aliento, se puso de pie y abrió un poco de agua de un pergamino que bebió felizmente. No sé por qué te estás obligando a entrenar tanto, Nigen podría darte todo el poder que necesites, le dijo el Kyuubi a Naruto mientras tenía una gran sonrisa en su rostro. Oh, diablos, no. Nunca más. Erosenin puede haberlo superado como un accidente, pero no olvidaré lo que le hice. Tú me hiciste atacarlo y casi matarlo sin ninguna razón. Nunca voy a usar tu poderes de nuevo. Naruto gruñó mentalmente al Kyuubi que solo se rió. Dices eso ahora, Gaki, pero sabes que es mentira. Necesitas mi fuerza y estoy seguro de que volverás corriendo tan pronto como eso suceda, le dijo a Naruto antes de cortar su conexión. Maldito zorro. Voy a asegurarme de que nunca más necesitaré su chakra, es demasiado peligroso, Erosenin puede haberme perdonado pero no lo he hecho. Quiero decir, casi mato a alguien cercano a mí y no tengo memoria. De hacerlo realmente, o incluso de intentar detenerlo. Aún así, Naruto rápidamente negó con la cabeza. No puedo pensar en esto ahora mismo, es hora de entrenar. Pensó Naruto decidido antes de obligarse a volver a su entrenamiento. Más media hora después más. Después de comenzar su entrenamiento nuevamente, Naruto ahora estaba pasando por algunos katas básicos hasta que notó que alguien caminaba hacia él. Un hecho que Naruto ignoró y simplemente se centró en sus katas. Hey Naruto. Gritó la persona haciendo que Naruto mirara y viera a Kakashi y Yamato caminando hacia él. También vio que fue Kakashi quien lo saludó con la mano en alto y su habitual sonrisa en los ojos. Hola Kakashi sensi, Yamato sensi. Naruto los saludó a ambos que están haciendo ustedes dos aquí. Bueno, vinimos aquí para ver si sabes la verdad sobre el Rasengan de tu padre. Kakashi explicó confundiendo a Naruto. La verdad. Si, ves que en realidad no es un jutsu completo. Kakashi explicó sorprendiendo a Naruto luego levantó la mano y creó su chidor y verás, tu padre siempre quiso poner un elemento en el Rasengan pero nunca pudo hacerlo. Entonces, me enseñó cómo hacerlo y mi intento fallido creó el chidor y ahora creo que es el momento de que pruebes eso. Explicó Kakashi. Dulce. Empecemos. Naruto le dice felizmente. Espera Naruto. Tenemos que hacer algo primero. Yamato le dice agitando los brazos como si intentara calmar a Naruto luego sacó un trozo de chakra primero. Tenemos que averiguar qué elemento tienes y entrenarte en él. Ahora esto es chakra ya. Yamato comienza solo para que Naruto lo interrumpa. Espere. Naruto le dijo que detuvo su explicación por completo. Ya pasé por esto con Erosenin. Tengo viento y agua con una pequeña cantidad de fuegos y aprovecho el chakra del bastardo. Naruto explicó groñendo ante su propia mención de su bijú encarcelado. Oh, murmuró Yamato sorprendido. Honestamente pensaste que Erosenin no hizo nada conmigo durante mi viaje de entrenamiento. Naruto preguntó a los adultos con incredulidad. Para ser honesto, no sabía qué esperar de Hiraiya-sama. Si bien es conocido como un ninja muy fuerte, también es conocido por pasar una gran parte de su tiempo lujuria, dos buscando inspiración para sus libros. Yamato le dice que cambia rápidamente la segunda parte cuando Kakashi liberó una cantidad decente de ki. De todos modos, ¿qué tal si empezamos por averiguar qué tan lejos ha llegado tu entrenamiento elemental? Yamato le dijo a Naruto quien asiente con una sonrisa en su rostro. Está bien, para mi entrenamiento de viento corté una hoja y luego nos enfocamos en mi habilidad de usarla para crear un filo en mis cadenas. En cuanto al agua, puedo usar mi charca, puedo hasta un punto en el que puedo crear una masa de agua sobre un lago y moldearla como me gusta. En cuanto al fuego bueno empecé y luego decidimos ponerle freno. HMM, ¿qué tal si vemos si podemos hacer que tu control del chakra del viento sea más fuerte? Le dice Kakashi a Naruto antes de mirar a Yamato entonces, simplemente comience con la segunda parte de nuestro plan. Le dijo que asintió y rápidamente pasó por varios sellos de mano antes de golpear el suelo con las manos. Un segundo después, un frijol de madera gigante salió a chorros por el costado de una cascada cercana y la atravesó por completo. Bienvenido a tu próxima prueba, corta la cascada por la mitad. Kakashi le dice a Naruto que lo mira con los ojos muy abiertos. ¿Es eso posible? Preguntó Naruto mirando la gran cantidad de agua corriendo. ¿Lo averiguaremos, no? Kakashi le dijo con su sonrisa en los ojos. ¿Pero por qué una plataforma tan grande? Preguntó Naruto confundido. Naruto-san, ¿alguna vez has notado lo que sucede cuando usas tus clones de sombra? Preguntó Yamato esperando saberlo. Bueno, me devuelven sus recuerdos, pero no veo cómo, oh oh, ¿por qué no los he estado usando para controlarme todo este tiempo? Naruto se quejó molesto de no pensar en eso cuando pasó años trabajando en ello solo aún así, finalmente lo superó y creó un montón de clones para alinear el registro al que pronto se unió. Mejor descansa Yamato, la siguiente parte probablemente será la más agotadora para ti si mi corazón nada resulta ser correcta. Kakashi le dice a su amigo. Suspiro espero que no le dice Yamato, ya temiendo el agotamiento del chakra que seguramente estaba en su futuro entonces, en un acto para tratar de evitarlo, se sentó y trató de meditar para recuperar un poco del chakra que usó para crear el rayo. Calles de Konoha, cerca del distrito de Yuga. Actualmente, Anabi y Moeji caminaban de regreso al complejo Yuga mientras hablaban y se volvían buenos amigos, Moeji convenció a Anabi para que le mostrara cómo era en realidad un complejo de clan por haber nacido civil, realmente no tenía ni idea de hecho, el único complejo que vio fue el de Sarutobi, que básicamente parecía una casa normal, aunque más grande que las casas normales mientras tanto, el complejo Yuga siempre parecía tan majestuoso incluso desde el exterior. Te estoy diciendo Moeji que no es tan especial. Anabi le dijo a la chica emocionada. Je, pero todavía quiero verlo. Quiero decir, siempre se ve tan increíble por fuera, así que solo tengo que ver si es aún mejor por dentro. Además, ¿qué mejor manera de conocer a tus amigos que visitar sus casas? Preguntó Moeji aunque normalmente no era tan agresiva por algo, siempre se moría por visitar a los Yuga. Además, si estaba siendo honesta, Anabi no era la persona más fácil de obtener información porque cada vez que ella hacía preguntas, siempre parecían conducir a que no se aprendiera casi nada. Entonces, decidió aprender todo lo que pudiera sobre la chica más tranquila. Después de todo, estaba decidida a ser su amiga. La pobre chica nunca parecía pasar tiempo con nadie un hecho que le parecía una locura viendo que cualquiera se volvería loco por estar sola tanto tiempo cursos lo que ella no hizo. Entonces, con eso en mente, Moeji caminó lentamente hacia el recinto con Anabi mirando todo con los ojos muy abiertos. Realmente disfrutando de todas las elegantes decoraciones que parecían estar esparcidas por la propiedad. Wow, Anabi-chan, no puedo creer que tengas la suerte de vivir aquí. Es tan hermoso. Moeji le dijo a la niña con sinceridad. Gracias le dijo Anabi después de mirar a la chica por un segundo porque para ella todo era normal aún así, estaría mintiendo si dijera que no se enorgullecía de su clan causando tal asombro por supuesto. Después de decir esto, básicamente se encogió de hombros ante el asombro de las chicas y simplemente le dio un recorrido a la chica mientras trataba de ignorar una cierta cantidad de oos y aas de las chicas porque aunque eran halagadores para empezar, después de un tiempo se volvieron un poco molestos aún así, no quería echar a la chica porque era inapropiado que un futuro líder del clan fuera descortés con los plebeyos, al menos eso es lo que intentó decirse a sí misma si estaba siendo honesta. Realmente quería intentar tener amigos era un poco demasiado tímida para obligarse a sí misma a conocer a los plebeyos como los llamaban algunos miembros del clan después de todo, al igual que su hermana, tenía un deseo más fuerte de hacer amigos incluso fuera del complejo, una idea que no compartían muchos hecho, gran parte del clan se mantuvo en secreto en su mayor parte. Y finalmente esta es mi habitación. Anabi le dijo a Moegi que abría la puerta corrediza para dejarlos entrar a ambos. Cuando Moegi entró, lo primero que notó fue que, sorprendentemente, era bastante sencillo en su mente, habría sido mucho más elegante con Anabi siendo uno de los herederos del clan y todo eso aún así, fue agradable con una cama doble en el medio de la habitación, un gran tocador y un espejo en el lado derecho de la habitación, y finalmente una estantería que se llenó hasta el borde en el lado izquierdo de la habitación después de mirar completamente las habitaciones, entró en la habitación y se sentó suavemente en la cama mirando a Anabi. Ok, entonces que quieres hacer? Moegi le preguntó a la chica ahora que su entusiasmo por la exploración finalmente se estaba disipando un poco. No lo sé. Anabi respondió con sinceridad porque nunca antes había tenido un amigo y realmente no tenía idea de qué hacer. HMM? Vamos, tiene que haber algo que quieras hacer. No te preocupes, te prometo que no me burlaré de ti por nada de lo que sugieras. Moegi le dijo a la chica que quería hacer lo que quería ahora, ya que en realidad se sentía un poco mal, que presionó a Anabi para que entrara en la gira simplemente porque tenía curiosidad, en su mente, era hora de devolverle el dinero a la chica y de obtener realmente su comenzó la amistad por supuesto. Después de que no se dijo nada en unos segundos, Moegi miró a la chica que parecía sumida en sus pensamientos, así que simplemente se puso cómoda en la cama. HMM, algo que quiero hacer, ¿qué hago? Esto es tan nuevo, quiero decir, nunca tuve amigos fuera del clan. Vamos, ¿qué haría hermana? Anabi piensa en tratar de pensar en una idea para pasar tiempo con la chica a la que con suerte podría llamar a una amiga lo suficientemente pronto. Por supuesto, cuando pensaba en lo que haría su hermana en esta situación, todo en lo que podía pensar era en la niña mayor juntando los dedos con timidez antes de finalmente desmayarse un pensamiento que casi la hizo reír. Tal vez no quiero copiar a mi hermana aquí, ¿pero qué hace una chica normal con sus amigas en lugar de entrenar o estudiar? HMM, creo que recuerdo que a muchas chicas civiles les encanta ir a show, ¿o no? Anabi pensó finalmente en tener una idea decente solo para finalmente volver a concentrarse en el mundo real y notar que Moegi estaba mirando un libro que pensó que tenía escondido en un sello secreto en su cama. ¿Qué encontraste? Anabi le preguntó a la chica que la miraba desde el exterior del libro. Oh, lo siento, acabo de encontrar el pergamino debajo de tu almohada y sentí curiosidad. Moegi le dijo a la niña honestamente porque mientras Anabi pensó que lo había guardado, resulta que la niña se olvidó de hacerlo cuando casi la atrapa durante su tiempo privado por su hermana. Eso no es nada, solo un libro que estaba leyendo anoche antes de acostarme para calmarme. Anabi le dijo a la chica que hizo todo lo posible para no sonrojarse al principio tan cerca de que ella, y sus clanes, atraparan su hábito secreto. HMM, a ti también te gusta leer. Moegi le dijo a la niña feliz de encontrar otra persona que leyera como pasatiempo luego abrió el libro antes de que Anabi pudiera detenerla y comenzó a leer poco después, su rostro se puso rojo brillante cuando se dio cuenta de qué tipo de libro era. Per por favor no le digas a nadie. Anabi le preguntó a la niña sonrojándose un poco al ser atrapada. N no te preocupes Anabi-chan simplemente no esperaba que fuera esto. Moegi admitió lo que provocó un incómodo silencio entre los dos. Umache, ¿qué tal si vamos de compras ahora que has explorado por aquí? Anabi le preguntó a la chica tratando de alejarlos del tema. Sí, vamos. Moegi estuvo de acuerdo con la esperanza de alejarse también, fuera del pueblo. ¿Por qué diablos estamos perdiendo el tiempo aquí ahora? Estos bastardos no están adorando a Hashin-sama se quejó Idan. Este será el último antes de que alcancemos nuestro verdadero objetivo. El monje jefe aquí vale mucho le dijo Kakuzu a su compañero simplemente además, estoy seguro de que habrá muchos monjes aquí a los que mostrarles a su dios. Añadió para apaciguar al hombre. Más vale que sea. Idan gruñe pero sigue subiendo las escaleras hasta que su compañero se detiene en la parte superior mirando al gran grupo de monjes guerreros que ya los estaban esperando. Parece que estos bastardos están aquí para una pelea. Idan dice con una sonrisa. Alto. Sal de este lugar de inmediato. Uno de los monjes les ordena solo haciendo que la sonrisa de Idan crezca. ¿Puedo sacrificar a estos tontos ya? Indan pregunta agarrando su guadaña. Enloquece solo deja mi recompensa en paz. Kakuzu le dice mientras camina tranquilamente hacia el monje ignorando a su compañero corriendo feliz hacia ellos con un regocijo sádico. Más más tarde más. ¿Terminaste? Tengo mi recompensa. Pregunta Kakuzu con el cuerpo del monje principal apoyado en su hombro detrás de él. Idan estaba inmovilizado en una de las paredes del edificio con un poste atravesándolo. Bien. Vámonos y luego hagamos esta misión. Idan refunfuña al despertar de su apariencia aparentemente muerta y luego rápidamente sacó el poste y lo guardó sin siquiera inmutarse. Cuando salió de él luego se acercó a su compañero quien lo miró claramente molesto. ¿Y te preguntas por qué tantas recompensas? Idiotas no saben nada acerca de la importancia de mantener su equipo en buenas condiciones. Idan se quejó claramente refiriéndose a los agujeros que ahora estaban en la ropa de Idan. Che, obtienes tantas recompensas porque eres un bastardo codicioso. Sea ciencia cierta que no le das a esa perra de papel la cantidad real de dinero que ganas obligándome a recolectar a todos estos bastardos. Idan se queja. Lo dices como si no disfrutaras matando a todas las personas a las que nos enfrentamos por eso. Idan le dice haciendo que su compañero que empuña a la guadaña se queje, pero no rechace su declaración sin embargo, ninguno de los dos notó que uno de los monjes todavía estaba vivo, aunque apenas. Dicho hombre resultó gravemente herido y sangrando mientras atravesaba el edificio cojeando lo más rápido que podía. Debo informar a la aldea de lo que pasó. Tal vez puedan vengar a los caídos de estos monstruos. El hombre pensó decidido mientras entraba en una habitación que contenía a algunos halcones luego rápidamente tomó un papel y escribió un mensaje tan rápido como pudo mientras trataba desesperadamente de evitar arruinarlo con su propia sangre. Una vez hecho, rápidamente lo ató a una de las patas del halcón y abrió la ventana. Véazle saber a lo caje el hombre le ordenó al halcón que se fue a hacer el trabajo para el que fue entrenado. Mientras tanto, el hombre sonrió levemente ante la vista y se dejó caer al suelo sobre su trasero sentándose tan cómodamente como pudo. Por favor, deja que ese mensaje lo haga, deja que nos vengan. El monje pensó que ni siquiera le importaba si seguía sus enseñanzas o no en su lugar, se permitió disfrutar del hecho de que consiguió uno sobre las personas que los asesinaron a todos y pudo transmitir el mensaje. Un sentimiento que pronto fue el último cuando finalmente tomó su último aliento. Sala de halcones de Konoha. Un solo Chunin estaba alimentando tranquilamente a los halcones mensajeros que no estaban actualmente en uso. Luego escuchó a otro entrar volando rápidamente a la habitación a través de una de las ventanas abiertas del área cuando notó que tenía un mensaje. Entonces, se acercó a él y se quitó el mensaje mientras le daba al ave un poco de semilla para pájaros ganada con esfuerzo. HMM, veamos qué tenemos aquí. El hombre dijo con calma desenrollando el mensaje y comenzó a ojearlo mientras leía, su calma pronto fue reemplazada por sorpresa y luego rápidamente se convirtió en terror. Luego rápidamente salió corriendo de la habitación y fue tan rápido como pudo a la oficina del Okage. Okage-sama, el templo ha sido atacado. El hombre gritó tan pronto como entró en la habitación sin siquiera molestarse en tocar. ¿Qué? Tsunade preguntó sorprendido solo para que el hombre le entregara la nota, tráiganme el equipo 11 y díganles que los quiero listos para ser desplegados ayer. Tsunade le ordenó a Ambuk rápidamente hizo eso solo espero que las cosas no estén tan mal como creo. Tsunade rezó teniendo la sensación de que no habría mucho que salvar si era lo suficientemente malo como para que los monjes guerreros no pudieran manejarlo. Guarida de Orochimaru. Orochimaru estaba sentado tranquilamente en un trono viendo como varios de sus ninjas más desechables estaban actualmente luchando contra Sasuke, quien en ese momento era capaz de defenderse de todos ellos incluso mientras intentaban con todas sus fuerzas matarlos muy pronto, aunque Sasuke pareció aburrirse de estar a la defensiva y rápidamente despachó a todos los ninjas sin un momento de vacilación. Buen trabajo Sasuke-kun. Orochimaru le dijo mientras envainaba su espada y miraba a la serpiente-san en Orochimaru luego hizo un gesto para que algunos de sus ayudantes retiraran los cuerpos. HMM, estos tontos eran solo debiluchos. ¿Cuándo podré probar mi fuerza? Sasuke le preguntó al Sanin no contento en absoluto con lo fácil que fue la prueba aún así, solo consiguió una risa de Orochimaru. Cálmate Sasuke-kun, pronto te enfrentarás a enemigos que supuestamente son algunos de los ninjas más fuertes del mundo, todo lo que queda es que nuestro ejército esté preparado para que nuestros planes tengan éxito. Orochimaru le dijo chico patético actuando como si ya fuera un dios poderoso. Poco sabe el que pronto no será más que mi próximo cuerpo tan pronto como ya no sea útil. Orochimaru pensó molesto con la actitud de Sasuke, pero luego comenzó a reír malo tal vez lo dejaré vivir y simplemente haré que tenga hijos para tener cuerpo su chía por el resto de mi vida eterna. Luego notó que Kabuto entraba en la habitación. ¿Cómo van los experimentos? Orochimaru le preguntó a su aprendiz quien le sonrió. Hemos ganado algo de terreno en nuestros planes, pero aún tenemos que perfeccionarlo. Kabuto le dice antes de señalar a alguien detrás de él que entró en la habitación con un solo zombie siguiendo los nuestros demolisers ninja inquillable de operaciones especiales aún eran antes sólo lo suficientemente fuertes como para estar al nivel de un civil altamente capacitado. Aunque recolectando personas que tienen algún uso de su chakra, personas que obtuvieron la capacidad de usar chakra al entrenar como un ninja pero renunciar barra no hacerlo accidentalmente, hemos podido crear algunos miembros que son capaces de usar algunos jutsus y fortalecer sus cuerpos a través del chakra. Kabuto explicó manteniendo su sonrisa en su rostro. Luego hizo un gesto detrás de él una vez más se hizo que otro científico entrara a la habitación esta vez. Tiempo con una docena de zombies regulares siguiendo este grupo caminó hasta que estuvieron en el lado opuesto del zombie sound. Kabuto luego chasqueó los dedos y los científicos ordenaron a sus tropas que se atacaran entre sí. Esto llevó a que el zombie sound pudiera demoler fácilmente a los atacantes mientras recibía sólo un daño menor de ellos. Orochimaru simplemente sonríe ante esta demostración pronto tendré el ejército perfecto y ya no necesitaré tener esto al lado de una aldea inútil siguiendo mis órdenes, en realidad, pueden quedarse mientras se conviertan en la próxima generación de soldados totalmente controlados. Orochimaru pensó con una risa malvada después de todo, él fue quien pasó algún tiempo asegurándose de que cada uno de sus seguidores pensara que se preocupaba por ellos de alguna forma o forma de esa manera, sería menos probable que dudaran de él cuando los usara por todo lo que valen, sólo les permite descubrir cómo se siente realmente por ellos cuando se deshace de ellos de alguna forma o forma. Buen trabajo Kabuto-kun. Aunque el nombre necesitará mejorar. Orochimaru le dice al chico que parece molestarse por esto por un segundo antes de dejarlo pasar. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo.